que pasa gente vamos con el tercer capitulillo de de la serie hemos cambiado de skin tenemos una skin nueva a ver cómo se ha aplicado se habrá puesto bien se habrá puesto mal de 5 y tenemos la nueva skin perfecto pues este soy yo bueno mi nuevo yo que me he quitado la skin esa de gilipollas vale este soy yo y nada estoy viendo que está teniendo bastante apoyo que vamos a continuar gente muy contento muy contento muy contento la verdad ya no me acuerdo que tenía si queríamos tal acuari eso es verdad pero necesitamos necesitamos cómo se llama inval vale y creo que no me queda más me quedan 10 y son 11 otro motor son 11 mal no me equivoco a ver a ver magmatic dinamo eran 4 y 4 si me falta 1 de inval 1 de inval así que vamos a a montar la quarry no sé dónde ponerla sinceramente porque no me gustaría ponerla muy cerca cierto esto creo que está como muy alto no un pelín voy a bajar un poco ahí creo que está está bien ahí está mejor vale la cosa dónde la pongo o dónde la pongo o empiezo a hacerme la casa una de dos una de dos que la casa va a ser una mierda como todo lo que hago pero para que hacerla y y y y y y y bueno voy a dejarlo salida o sea ponerme los comentarios vale si queréis que haga la casa porque no voy a hacerla en este capítulo si queréis que haga la casa grabándola o fuera de cámara vale por favor dejádmelo dejádmelo en los comentarios y ya vamos viendo voy a dormir no sé por qué se buca esta mierda siempre que me duermo pero bueno eso es lo de menos aquí tengo piedra cocinada aquí dentro tenemos esto aloy smelter aloy smelter si yo cojo esto pregunto eh a ver que me va a hacer falta el aloy smelter el motor y un cubo de lava a ver si funciona si funciona pues bien si no pues me jodo si yo coloco esto aquí cojo el magmatic dynamo lo coloco aquí siempre activo y yo recojo un cubo de lava se lo meto a la esto ¿quién es? vale pues nos evitamos el hacer un motor de vapor o un motor de combustión de carbón lo cual me me congratula y me hace feliz vamos a ver hierro hierrete esto lo tenemos que poner en arois only esto que quiere decir esto quiere decir eh solo aleaciones entonces 1, 2, 3 1, 2, 3 y aquí me tiene que salir el conductive iron si mal no esto ya le meteremos unos subgrades y tal para que vaya rápido cuando lo tenemos instalado en la casa y tal pero por ahora para conectar la quarry porque este episodio me gustaría dejar la quarry montada con sus cofres y sus leches me gustaría hacerlo aquí tenemos uno y nos va a hacer falta una palica por aquí va lento de cojones pero bueno que hay 2 y en el tercero ¿por qué? porque quiero poner la energy cell que la mejoré la mejoré la mejoré creo que la que tengo es esta correcto yo hice esta yo hice esta ¿no? y esta es la de esta manera que dice shift esta podemos hacer 400.000 ¿cuántos puedo? hostia no lo se ¿cuántos puedo almacenar en esto? no me sale que cabrón no me sale pinche puto claro necesitaré la llave inglesa esta de mierda o si no está conectada no me dará información también puede ser bueno esto por aquí vale ahora necesitamos Groot aquí había si me equivoco aquí había grava después al cielo está un poco pocho aquí había grava aquí hay grava me cago en aquí vale lo podría hacer con antorchas cuando se me acabe la pala pues lo ponemos con antorchas de momento pues tampoco necesito mucho o sea no os penséis que vale tenemos 28 sobra y ahora necesitamos arena que luego si nos hará falta de esto pero bueno yo como quiero ponerme los java y tal vale vamos a coger un poquito de arena tampoco es que haga falta pucha pero que pillan debajo del agua es una mierda que coño ah vale con esto creo que tenemos suficiente vale y ahora el tema es que hay que poner una de lo diré una de esto de arcilla una de arcilla en el centro creo y luego es este aquí este aquí este este aquí este no poco como era esto pero a ver vale entonces sí que va a hacerme falta más grava pero bueno ahora sí bueno no tampoco me hace falta pillar mucho vale entonces ahora esto lo ponemos en solo horno ponemos esto aquí y los va quemando de tres centímetros el otro esto ahora y esto por aquí esto por aquí y esto vale mantener esto pues haremos los cables estos son los que me dejarán llevar energía a los motores y tal vale entonces necesitamos motores bastantes y me gustaría conseguir más invas hay alguna forma molden invas esto es níquel y hierro vamos a ver cuánto níquel tenemos que yo supongo que debo de tener más invas de adsilver no esto no es tenemos invas aquí dentro algo esto tal mi obra no no tenemos aquí tampoco cero de invas ferrus minio hemos dicho que era ferrus ¿verdad? ah no níquel tú soy imbécil níquel 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 nada cero níquel vaya bueno pues habrá que ir a minar por cierto debería arreglar esto si no sabéis cómo se arregla que lo creo que lo dije en el anterior capítulo esta de aquí pones esto aquí te metes esto aquí creo que era así ¿no? ¿qué? como hostias era esto entonces ah coño aquí vale ¿veis? arreglado vale vamos a dejarte lo que es estos minerales y tal aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí el hacha me la llevo por lo que pueda ser esto por aquí esto para arriba el pollo lo quiero mismo esto para arriba la grava me voy a quedar porque quiero hacer las mentir un poco más grande aunque tampoco le vamos a sacar mucho uso pero quiero hacerla más grande esto para acá esto me lo llevo por si tengo que hacer bueno vamos para abajo debería llevarme un cubo de agua debería llevarme un cubo de agua la pregunta pues no lo sé sinceramente no lo sé así que nada vamos a ver si nos podemos dejar la quarry montada dure lo que dure el capítulo dije que iban a ser de 20 minutos media hora pero es que me da igual si no no avanzo 20 minutos no da tiempo a hacer nada y menos ahora que estoy empezando que es todo el rato ir a mínimos no tienes de nada paso aquí voy a dejaros una cámara rápida soy efecto el editor de como mineo así que aquí os la dejo creo que media hora de 40 minutos con mineo o sea con más silencio media hora de 40 minutos ni más ni menos lo necesario ehm altura 6 no aquí tenemos el lago de lava este lago de lava si no me equivoco así que vamos a tirar el lago de lava como dije en el anterior capítulo vamos a intentar por cierto voy a ponerme esto por si déjame tapar un agujero de que sea el lago o lo que sea el lago de lava haremos una bomba de sección para evidentemente potenciarlo porque paso de hacer a cubos hay que decirlo que tengo que usar una rápida y a un disposito asco es inbound es plata en el momento solo prefiero ya cogemos por bienvenidos ya y necesitaríamos cuantas arañas si no estaría mal tampoco el oro pues me viene bien hostia es un plomo eso si eso si que me interesa basta bueno ya había oro y el lago de lava y el lago de lava no me apetece y yo vamos esto es el zampas perfecto pues eso voy a desmontar la cuare cuando es posible porque yo no quiero estar aquí yo tengo que hacer una cosa mucho más importante que hacer creo que no nadie pero si no estoy contento de inbound y eso me preocupa a ver vos digo hacer inbound me preocupa bastante bastante lo menos quiero tener otro motor como mínimo otro motor como mínimo eso si no a mi es verdad que he bajado ya no por el motor sino para hacer los cofres porque quiero almacenar quiero almacenar todo lo de la cuare y me da mi diente me da mi diente que no quepa es una pantalla robiosa sobre todo porque no quiero que van coger diamante para la cuare y al final tendría que hacer uno pero bueno eso es lo de menos y el problema es a mi lo que me gustaría es tener los cofres puestos para hacerlos para hacerlos un circuito que cojones es iros mira ferros perfecto uno me gustaría tener los cofres puestos y un sistema de un sistema de canillas que lo vaya llevando tanto a la smelterie como la sac mili a otro porque si me ahorro el tiempo que pasa que para eso necesitamos bastantes motores bueno diamantes tenemos ya unos poquitos nada mal unos poquitos más no me pienso quejar no hay más pues no no parece cobre uranio ese hay que pillarlo por el tema de esto del reactor que talaremos un huevo pero nunca voy a mal tener un poquito por si acaso con la arriba me va a caer un zombie de los dientes ya ves tú un par de pollos y cuando tenemos la coja y cocinamos esa misma por lo diré a pronunciar estoy muy espeso estoy muy espeso hablando y joder no me gusta escuchar agua porque son mis pequeños enemigos estoy más perdido con la cocinación no lo mismo no sé por dónde a volver vamos a buscar la salida y vamos a hacer otro huevo ya estoy haciendo aquí la estilidad de un par respecto a la mina pero es que da igual prácticamente voy a mi actú voy a bajar una vez más si no tengo suficiente material no, aquí se ha tapado a ver esta la salida a ver ya está aquí voy a seguir un piego así seguir un piego mucho agua pero bueno voy todo resumiendo subiendo mis problemas vale es mi caro vamos a ver voy a escuchar la va vamos a ver 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 y vamos a ver esto lo tenemos podría tirarlo yo y ahora con esto y debería estar vacío y debería estar vacío o tenemos grava eso debería hacer otro java para la grava pero bueno y el orite oro tal diamante se queda carbón y esto y esto y esto también vale vale correcto esto ya habrá fundido el hierro correcto el elog falta y vamos a ir metiendo hierro o sea o sea 7 así que esto me molaría más conectarlo al otro porque lo hace automáticamente te lo hace el lingote y tal pero bueno de momento semos pobre y como semos pobre lo que hay por cierto debería meter el limbar conforme tenga hueco voy a meter el limbar para que se haga al cerrus cerrus para adentro perfecto 24 wow podemos hacer tres motores gusta 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 me gusta me gusta me gusta me gusta Me gusta mucho Creo que ya está, ¿no? Queda algo de Invar, no Hierro, estoy metiendo oro ¿Cuántos van a quedar? Perfecto, un lingote de hierro Un cubo y otro Vale De sacar oro, vale Vamos a hacer El Invar Vamos a ver, hierro Entonces Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro Cuatro de estos Magmatic Magmatic Dynamo Vale, vamos para adentro a coger lo que hicimos Lo que hicimos para tres motores Esto de aquí Un poco de redstone que nos va a hacer falta Aquí Esto Aquí Esto Y va aquí Esto y esto aquí Aquí Y esto, esto y esto Lo acabo de poner Ah Se me ha olvidado Vale, era esto, coño Vale Vale, vale, vale Tenemos tres motores ¿Dónde pondremos la quarry? Chan, chan, chan Estoy pensando Y la casa la vamos a hacer aquí La quarry La voy a poner Para allá Creo que será lo mejor Creo que va a ser lo mejor Haremos un perímetro y tal Vale Tenemos que hacer antorchas de redstone ¿Por qué? Porque las quarries Tienen una especie de agujero O sea El túnel que caban para abajo Es como muy pequeño Falta esto Y dormir Vale Palitos Cuatro nos basta Cuatro antorchas de redstone Y nos va a hacer falta Y nos va a hacer falta La pisla azul No tengo la pisla azul Va a tener Sí Y las cuatro antorchas de redstone Van Correcto Y ahora una palanca Una palanca Una palanca Que si más no me equivoco Era Sí, ¿no? De ver Creo que sí Sí Perfecto Dame esto moreno A ver Esto lo quiero Aquí Esto mola mucho Vamos a ponerle ahí arriba El sitio lo más plano posible Porque tienes que ponerle Los delimitadores estos Igual no hemos elegido Un sitio Tampoco quiero que esté muy Allí Mira, allí Aquí me gusta Entonces yo la quarry Quiero que pique todo esto Empezando por aquí Le ponemos esto aquí Con un botón funciona Igual Porque si funciona igual Voy a hacerlo con un botón No, no me deja Tengo que hacer palancas Vale, pues tengo que hacer Voy a tirarlo Esto Esto Y esto aquí Y necesitamos Este cobblestone Que se han metido aquí ¿Dónde están los palos? ¿Lo he tirado? ¿Lo he tirado? Sí Y la cobblestone también Joder, ¿cómo estoy? Estoy espesito Ya está Entonces ¿Qué pasa? Que las líneas estas Traspasan todo lo que Todo lo que tocan Esto ahora solo va siguiendo la línea Y le pones la distancia que quieres Que se destroce Entonces yo creo que más o menos Por aquí va bien No es eso lo que tiene que poner Y entonces va delimitando Hacia dónde tiene que ir ¿Veis? Ya tenemos una Ahora nos vamos para acá Este de aquí Recto para allá Y nos va a pillar toda la montaña Verás tú Que yo te diga Uff Tanto no, ¿eh? Tanto no me gusta Vale, pues Vamos a A ponerle la profundidad con esta Y luego ya buscaremos Ahí va, hostia Aquí mismo Y nos faltan estas por poner Que sería Para acá Puta barra espaciadora Que me falla más que Una puta escopeta de feria Vale, vamos a ponernos el mazo Porque si no nos vamos a encontrar Es en este, ¿verdad? Es en este Dura Aún no lo encuentra Joder Y yo no he bajado tanto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que la estoy liando Pues igual sí Vale, vamos a hacer otra cosa Vamos a picar con el mazo Para adelante Y ya está Vamos a ver El problema es que estoy viendo Otro problema, ¿eh? Voy a escuchar un gato Puta madre Que a la izquierda hay algo Al coño Sí Sí que hay un gato, sí Porque tengo como miedo Por escuchar un gato No entiendo Tenemos otro problemilla Me estoy dando cuenta No tenemos No tenemos La Esto Ah, sí Sí que sale la línea Ah, pero ya me salen todas Hola, hostia Un susto lo he dado Hombre, lete Espero que no me den muchos problemas Comida Por favor Uff Lo de la guardia Es que es Un follón El municipio solo Aquí está Vale No me lleva la guardia No me lleva la guardia ¿Verdad? No me trae la guardia Ni un puto Bueno, así tenemos que ir a dormir O sea que Perfecto Voy a palmar Seguro Uy, cabrón Tuve que ir para casa Pero ya Luego ya Pues Atravesaremos la montaña Para ir recto para allá Y no perder tiempo Y tal Pero de momento Que vaya trabajando la quarry Cuanto antes Para que Porque es que Todo de arriba Es tierra y mierda Tierra y mierda Vale Vale Me ha quedado todo Me ha quedado todo Me dio fundir Vale Estuvo la quarry Pisa joder Aquí Aquí Está lleno de putas arañas Tampoco Tampoco quiero que esté Al lado Al lado Al lado Al lado De casa Después No me apetece Hombre, no es que sea pequeña Pero no está mal El otro motor El otro motor Me lo dejo allí Por si necesito Por favor Dime que funcionas A la primera Perfecto ¿Veis estas líneas? Pues dentro de estas líneas Es por donde va a actuar La quarry Perfecto 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 Ha funcionado Ponemos por aquí Que veamos un poquito Por la noche Que se nos hace de noche Aquí Y ahora tenemos que hacer por aquí Pues toda la historia de cofres y tal Que eso simplemente es hacer cofres Que eso lo haré fuera de cámara Ya Cómo ponerlos y tal Lo voy a grabar No es preocuparse Así que Voy a ir A la casa Porque estamos terminando ya Me hacen muy cortos los capítulos Os lo digo Son 40 minutos Se me hacen cortísimo Cortísimos Cortísimos Pero bueno Hemos conseguido bastantes ítems Así que bien Solo quiero mirar una cosa Antes de irme Ítem Conduit Que para esto son Los ojos Hay que hacer pulsating iron Que era hierro Y una perla A dormir Ah no No puedo dormir Bueno pues nada Nos despedimos aquí Pues nada Espero que os esté gustando Sé que vamos a Lento Sobre todo al principio Porque no tenemos nada Vale La historia de La cuarris para no tener que minear más Y no perder más tiempo mineando Así que Nada Un abrazote Abajo os dejo el Discord y el Instagram Y espero que os esté gustando Un abrazote Y nos vemos Chau Chau